oh weon que buena gg's y llegó toda la gente como esta guachín a ver guachín review del street fighter 6 por favor que primera vez que por fin pudo empezar a jugar gg's guaguadoro llegó la hora a ver mario que queréis jugar a qué queréis jugar mario el mejor juego de pelea a ver carfighter ya bueno por los loles espero que esté mal auto descargas y poder fd5 de carfighter a ver a ver a ver a ver si da un error pero conecta igual xd esperate un poquito que tengo que configurar esta guachín y y y y y bowser por weon obviamente vamos weon deja poner esta guay pantalla completa ya para que se aprecie bien weon tiene hadouken de verdad y 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 me da la impresión de que tiene un solo botón no mas si o a menos que haya configurado mal yo au footsies weon footsies de bowser weon y el juego está correcto porque weon y el juego está correcto porque que wey weon hizo un throw loop una wea más cochina que la chucha le caí con el ataque y lo agarré weon no weon a ver no lo que es esto weon que lujo weon le puedo ver le pego de verdad que la wea tiene combos que parecen de street fighter 6 weon le meto el especial y le puedo meter otro golpe po weon a ver espérate quiero quiero cachar algo aquí ya ahí partió nomás nada de neutral nada de fight ah ya ahí 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 si me toma si me está tomando el otro botón uy me está haciendo pico el mario weon los choryuken del wey y bo weon mira especial bowser ball y agarre bowser ball agarre hermano la wea buena jajaja pero weo hola wea a chancha mira esa mierda es un loop weon ay 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 ahí el juego como es bueno nos saca de la esquina estamos a YouTube huuuuuit ay luche heart nostan ly a tat gli Jijijijijijij Huev... Como esta Miguelon, bro! Oh, Huevon, estoy encantado. Gracias Mario. Mira huevon si le hago esa huea, ah! Mira, si no rebota, si queda en el suelo, digamos? OLE MACACO Macaco No, esta muy cochino. Ya, ahí voy a probar otro mono. Oh bueno. No hay otro movimiento parece. Me voy a ganar. No, me voy a ganar el yócher. ¡Ah! Me ganó Por pixel, por vida Me ganó por tiempo Otelo, ¿cuál es Otelo? Parece que el Yoshi está más roto ¿Va que el Bowser? Weón, combo de Marvel Me está ahí weando, a ver No Oh weón, vamos a ser culeados Está roto Otelo, haga chat y conocerlo Eso dicen los niños en chat Eso dijeron los niños en chat Esa es Miguel Ángel Voy a echar de menos, weón, las chanchas de Bowser en la esquina, weón Están mejores estos jueguitos La Street Fighter 6 Waiting Room Torneo de esta weá Ahora Weón, torneo relámpago de esta weá ya mismo ¿Quién apaña a esta weá? El Tunjo Yo sé que el Mario apaña Buena, weón Buena Mario GG A ver, espérate Ahora nos va a salir letra en esta weá, ¿o no? Si esta weá tiene ranker A ver O a lo mejor hay que pelear más peleas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!